¡Suscríbete al canal! No es como broma o vamos a burlarlos, nada de eso, realmente somos unas personas que creemos en eso, que como les digo vamos en son de paz, en son de respeto y pues nada, tenemos aquí un poquito de miedo y más porque este cementerio es muy conocido por, sobre todo por rituales porque es un cementerio pues como de un pueblito, entonces nos dicen que aquí se hacen muchos rituales, pues a ver, a ver qué es lo que podemos ver, lo que podemos captar y pues ahora sí acompáñenos. Mucha gente cuenta que... Ustedes que son los que vienen de afuera a este lugar, son los que tienen que pedir el permiso. Pedimos permiso para entrar a este terreno santo, por protección. Pedimos permiso y no nos llevemos una mala experiencia. Pedimos permiso para entrar a este lugar donde pues ya descansan a todas las personas que vienen a visitarlos, a todos sus familiares. Gracias por permitirnos estar aquí, vamos a entrar con el alma limpia y salimos con el alma limpia. Después de varios minutos caminando empezamos a sentir cosas muy extrañas. ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Qué? ¿Escuchaste algo? No, espera. ¿Viste algo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Honestamente estoy algo tenso Sí, sí, desde que entré sentí como que la piel como se... Aparte del sonido de la piedra pongan atención en este clip donde se escucha un pequeño suspiro, respiro en ese momento No, 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 no ¿Qué? ¿Qué pasó? No manches, hasta los ojos Les juro que hasta tengo ganas de llorar Tengo la piel chinita Les juro que tengo la piel chinita Me siento fría, me siento fría Estás sumamente erizado Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila No, la verdad es que sí lo acepté y después se merizó toda la piel Ok, aquí hay piedras ¿Están escuchando cosas? ¿Están escuchando cosas? ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? ¿Lo escuchaste? ¿No me lo escucharon? Ah, está dormido ¿Vean, vean esto? ¿Qué pasó? ¿Vean, vean esto? ¡Cuánto no hay que aviso! ¡Ah, ah! ¡No, no sé! ¡No, no sé! Es una cuchara, es una cuchara ¡No, no sé! ¡No, no sé! Aquí la energía se siente un poquito, bueno, yo siento como que más airecito aquí, ¿no? Ya me estoy bien. Ya, ya me siento bien. Es que ahí ni siquiera se ha tocado. Sí, igual, y te digo que nos atacaron haciendo piedra. No, pero ya es como la tercera, cuarta piedra que se escucha, ¿no? Yo estoy escuchando, soy un poco. Sí, de hecho, yo... Yo, la verdad, solo escucho las piedritas. ¿Ya está ahí? Sí. Como que algo arrastraron. Amigos, acabamos de encontrar algo bastante extraño. ¿Ya sale el plástico? Sí, no, no, ahora. ¿Qué es? Amigo, pierdo esto. ¿Me escuchaste? Sí, ahí, ahí adentro, solo. Lo escuché como por aquí. Sí, igual lo escuché. ¿Tiene un frasquito dentro, no? Sí. Hay un frasquito. No sé si pueden grabar, encontramos algo. No toquenlo. No toques, por favor. Al parecer... Es como... ¿Tiene algo adentro? No, no, no. Ten cuidado, eh. A ver, espérate. Hay una... ¿Escucharon eso? Ah, fue la única que lo escuché, fue como que algo se cayó. ¿Sí? ¿Lo escucharon? ¿Algun objeto? Entonces, puede ser que la persona le vaya mal, en el económico. Pues no lo creo que sea tan bien, ¿no? Porque es un cementerio. Entonces, no es algo normal, ¿no? Porque incluso ese amarre a lo mejor es para que no prosperen. Pero ese tipo de plantas son como comunes, ¿no? Sí. Para hacer esos tipos de brujería, ¿no? Claro. Claro, claro. Ahora, las personas... Pues por eso pasa. ¿Qué? Güey, güey, ¿qué pasó? No. 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 ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué? ¿Te sientes bien? Tranquilo. Ya, güey, tranquilo. Tranquilo. No, no, no. ¿Por no te toques atacar? No, no, no. No, no, no. Intenta no tocarte. Ya, ya. Vamos, amigo. Tranquilo. No pasa nada. Tranquilo, Mau. Tranquilo. Vamos a continuar. ¿Me escucharon? ¿Tiraron ustedes? No. ¿Lo escucharon? ¿Alguien lo grabó eso? No lo grabé. ¿No lo grabaste? No. ¿Escuchen los perros? Sí, escuchen los perros. ¿Escuchen los perros? No. No. Conenta el señor. ¿Qué? Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde? Pero creo que es como una... Hay como una ventanita, ¿no? Espérate. Espérate, güey. Es una ventanita así, güey. Es como una ventana. A ver. 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 No. Vimos algo horrible y escuchamos algo horrible. No. 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 Gracias por ver el video.